Quiero contarles una historia De un hombre que creyó en Dios Aunque la gente se burlaba Con su fe un arca construyó Luego vinieron muchas lluvias Y un gran diluvio apareció Junto con toda su familia Y los animales en el arca entró Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Escuchar rugir al fuerte león Y con los canguros saltar de emoción Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Saltar con los monos y cantar así Luego pasaron muchos días Hasta que la tierra se secó Dios dibujó un arco iris Para recordarnos de su amor Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Escuchar rugir al fuerte león Y con los canguros saltar de emoción Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Danzar con los monos y cantar así La 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 Quiero ver jugar al elefante Con la jirafa y la tortuga Quiero ver danzar las mariposas Y oír las aves cantando juntas Quiero ver jugar al elefante Con la jirafa y la tortuga Quiero ver jugar al elefante Quiero ver danzar las mariposas Y oír las aves cantando juntas Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Escuchar rugir al fuerte león Y con los canguros saltar de emoción Quiero conocer el arca de Noé Con los animales yo quiero correr Danzar con los monos y cantar así La, 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 la